Este logo representa la idea de pertenecer a un clan, de ser parte del Clan Cupra. Un diseño diferenciador que tenga coraje, pasión, instinto y determinación. Deportivo, fuerte, funcional. El color Cap Copper, es el color que hemos diseñado para darle esta sofisticación, este carácter, esta exclusividad que tiene el Cupra. Listo. Listo. Amén.